Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Gracias por conectarse, gracias por el comentarios que dejan de estos estudios y bendiciones a usted que aparta un tiempo para escuchar la Palabra de Dios, para estudiar un poco acerca de ella y especialmente para aquellos que se detienen en la lectura de la Palabra y permiten o dejan que el Espíritu Santo les dé entendimiento acerca de lo que escuchan y acerca de lo que leen. Es una bendición conocer la Palabra del Señor, ya que permite que le conozcamos más y que nuestra fe se fortalezca. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 1 y en esta ocasión esperamos ir sobre el versículo 19 hasta el final del capítulo. Comenzamos la semana anterior, la semana pasada con la introducción y los primeros versículos de este capítulo, dejando establecido la bendición que hay en conocer la Palabra que está escrita en este libro de revelaciones. Es una bendición conocer esta Palabra y guardarla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla y a hacer de nosotros aquellas promesas y aquellos mandamientos que el Señor nos da a través de esta revelación. Es mi deseo que esta Palabra le sea de bendición, que sea medicina para sus huesos si está enfermo, que sea el consuelo para su alma si tiene tristeza en el corazón y que sea esta Palabra la que liberte su alma, la que liberte sus pensamientos de toda opresión de este mundo, de Satanás o las diferentes circunstancias en la que pueda encontrarse. Es la Palabra de Dios la que nos ayuda a salir adelante, es la que nos da vida y es la que sostiene nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así es de que abra su corazón y su pensamiento a la Palabra del Señor y permita que el conocimiento que está en el libro de Apocalipsis le sea de grande bendición. Recuérdese que leíamos en los primeros versículos que es bienaventurado el que lee y el que guarda la Palabra que aquí está escrita. Así es de que gracias una vez más, como siempre le animo a que comparta en su plataforma porque no sabemos quién pueda escuchar esta Palabra y esté en una necesidad inmediata y que Dios a través de su Santo Espíritu pueda hacer la obra en todo aquel que la recibe con fe. Vamos al versículo 9. Dice así la Palabra del Señor, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es interesante como Juan sigue introduciéndose y es que dice hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, por supuesto Juan se estaba refiriendo a la persecución que estaba en su tiempo por parte del emperador domiciano hacia la iglesia. Mencionaba en el estudio anterior que esta es la primera persecución que está dirigida directamente a la iglesia por causa de Jesucristo. eh así de que la iglesia estaba tras persecución eh Juan por causa de eh ser el líder de las iglesias especialmente del área de que luego va a mencionar de las siete iglesias eh ha sido enviado a esta isla que los romanos la habían utilizado como eh prisión como un lugar no no necesariamente de estar encerrado ya que era una isla muy pequeña de uno diecinueve por nueve kilómetros pero que traían ahí a prisioneros para hacerlos trabajar en las canteras ya que se explotaba el granito en este lugar. Así es de que ahí estaba el apóstol Juan y se identifica como partícipe y copartícipe con los hermanos de la persecución que había en ese momento por causa de la palabra y el testimonio de nuestro señor Jesucristo y dice el versículo diez yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el principio o el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Oímos el versículo diez que nos dice que escucha una voz como de trompeta es simbolizando o poniendo un sobreaviso para estar atento de acuerdo a como era la tradición de ese tiempo. Ahora el mensaje que va a escuchar es de el que dice yo soy el alfa y en la omega o sea la primera y la última para la letra del alfabeto griego el primero y el último y luego le da la orden que escriba lo que va a haber y que lo envíe a esta iglesia estas siete iglesias aunque eran literal aunque literalmente existían en el tiempo de juan acá aparecen como una representación de la iglesia completa de la iglesia a través de los tiempos hasta hoy en día algo que mencionamos anteriormente también acerca de esto es de que la revelación que juan recibe viene estructurada a través del número siete siempre se va a usted a encontrar que todo se da en un orden de siete cosas siete acontecimientos todo relacionado al número siete y esto pues tiene que ver con lo completo tiene que ver como el todo eso es específicamente lo que el número siete aquí nos representa así es de que al mencionar siete iglesias se escogen había una cantidad muy grande de iglesias para este tiempo donde juan escribe más sin embargo se toma estas siete para representar a toda la iglesia que existía en ese tiempo y la iglesia que iba a existir a través de la historia hasta hoy otra punto importante acá de la mención de estas siete iglesias en el orden en que se menciona tiene que ver con una ruta de correo que tenía roma establecido en ese tiempo o sea que si iba alguien a llevar un mensaje a estas ciudades el recorrido era desde éfeso hasta la odisea casi formando como un semicírculo todas estas iglesias estaban localizadas en la provincia de lidia lo que se le llamaba la provincia de asia romana y lo que hoy en día pues corresponde a turquía así es de que tenía sentido el porqué mención a las iglesias en esa orden y porque las pone o son mencionadas específicamente ya que esto este encerraba un como un circuito de una ruta postal del imperio romano y ve usted que comienza desde éfeso continúa con smirna pérgamo teatira sardes filadelfia terminando en la odisea dice el versículo 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro nuevamente el número siete siete candeleros que prácticamente vienen a ser los candeleros de las siete iglesias o sea los que traían en la luz para el mundo y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre o sea esta es la descripción esta es la visión la presentación del hijo del hombre uno de los distintivos de jesucristo vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro la primera expresión que tiene el apóstol en la visión del hijo del hombre es la de uno que está vestido tiene vestiduras sacerdotales luego luego dice el versículo 14 su cabeza y sus cabellos eran blanco como la blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y aquí vemos que la ropa pues decíamos simbolizan el sacerdocio real sus cabellos blancos sus ojos que parecen como llamas esto pues nos da la impresión o tiene un simbolismo de lo que es la eternidad la sabiduría la omnisencia luego nos dice el versículo 15 que sus pies eran semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas y acá es interesante el bronce bruñido esto sugiere la inmutabilidad o sea que no cambia la omnipotencia la fuerza el poder de dios que es todopoderoso y las muchas aguas pues representan la autoridad que hay en él una autoridad de mando que está en él o existe en él entonces todo esto pues es significativo al ver cuando el apóstol juan recibe esta revelación esta visión del hijo del hombre ropas blancas como la nieve el cinto de oro en que tiene puesto pues todo esto pues va al sacer nos presenta al cristo como sacerdote luego los cabellos blancos sus ojos como llama pues nos presenta la eternidad la sabiduría y la omnisencia todo el conocimiento y de esa manera lo sigue describiendo el versículo 16 dice que tenía en su diestra siete estrellas otra vez el número siete y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza el versículo 16 entonces estas siete iglesias que representa a los ancianos que estaban a cargo de estas iglesias por supuesto ahora le llamamos pastores en el tiempo de juan pues que a veces se le llamaban ancianos a veces le llamaban obispos los que estaban a cargo de las congregaciones o de estas iglesias recuérdese que no existía templos como los tenemos ahora sino que la iglesia estaba disipada en toda la ciudad y había un líder para toda la ciudad en la iglesia pues de repente se congregaba en las casas en las sinagogas cuando le era permitido por los judíos o como el apóstol pablo lo describe en ocasiones pues rentaban un lugar y ahí se congregaban pero cuando se habla de la iglesia de éfeso se está hablando de la iglesia que existe en toda la ciudad y así también para las demás así de que las siete estrellas que hay en su mano nos representa a los pastores si pudiéramos si vamos a hablar en términos actuales de las iglesias los mensajeros de la iglesia que también se le conoce como el ángel de la iglesia las personas que eran asignadas a la iglesia en su diestra dice estaba esto sugiriendo que los tiene protegidos que están sostenidos por él luego esta espada que está en su boca este de dos filos la que nosotros pues ahora con el conocimiento de las otras escrituras entendemos que es la palabra de dios como lo describe también en el escritor de los en el capítulo cuatro que nos dice que tiene una es la palabra es como espada de dos filos el resplandor de su rostro pues sugiere la gloria la majestad que es indescriptible del señor siete que quiero buscar en mateo diecisiete dos que nos dice el pasaje de la transfiguración en el versículo dos del capítulo diecisiete de mateo dice y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz esa gloriosa manifestación de nuestro señor jesucristo que ya por lo menos tres de los apóstoles lo habían ya experimentado para muchos jesucristo había sido aquel que fue injuriado aquel que fue golpeado aquel que fue llevado a la cruz más sin embargo estos tres apóstoles habían visto al cristo glorificado y ahora juan lo vuelve a ver acá en esta visión mientras está en la isla de patmos y lo describe de esa manera su rostro brillante como el sol cuando y cuando está en todo su poder versículo diecisiete dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último una y otra vez jesús confirma a juan quién es él le hace ver el la eternidad que hay en él el versículo dieciocho le dice yo soy el que vivo y estuve muerto más aquí vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades así de que ya no más aquel jesús que había sufrido ya no más el siervo sufriente del señor sino ahora el cristo todopoderoso que no solamente limpió nuestros pecados muriendo en la cruz y resucitando al tercer día sino que ahora se presenta como el que tiene todo el dominio aún sobre el Hades y sobre la muerte que son los las fuentes o lo que satanás utiliza para mantener a la gente con temor con miedo la gente siempre le tiene temor a la muerte siempre le tiene temor a la tumba o al infierno y acá jesús le dice yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades él es el todopoderoso él es el que está gobernando él es el que reina ahora él es el que tiene todo el dominio el poder de todas las cosas el poder aún de sobre aquellas cosas que satanás utiliza para esclavizar a la gente con temores a causa de todo esto pues se presenta el señor como el soberano y poderoso ante juan en esta revelación y le dice el versículo 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas y aquí hay algo interesante le dice escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta juan era el último prácticamente que había sobrevivido de los apóstoles los que habían visto a presenciado el ministerio de jesús en la tierra además de eso está aún vivo recibiendo esta revelación y el señor lo llama que escriba las cosas que son las cosas que había visto lo sea lo que había lo de antes las cosas que son o o sea las que están sucediendo en ese mismo momento pero además de eso las cosas que han de ser después de estas hay una escuela de interpretación que se le llama dispensacionalista y ésta sostiene que la interpretación de este versículo 19 de la siguiente manera las cosas que han que han visto o sea lo que ya pasó las cosas que son o sea el presente y las cosas que han de ser o sea lo que sucedió antes a que aparezca la iglesia en la tierra las cosas que son o sea mientras la iglesia está aquí en la tierra y la interpretación de las cosas que han de ser después de ésta tiene que ver con las cosas que se darán después del rapto de la iglesia entonces juan no solamente tiene el testimonio o la revelación de lo que fue antes de que se reconociera a los creyentes como iglesia sino ahora como iglesia nosotros pero también recibe la revelación de cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra y es algo muy interesante como viene esta interpretación tres son tres divisiones cronológicas que vamos a encontrar en este libro de apocalipsis las cosas que fueron las cosas que son ahora y las que van a hacer que no tendrán nada que ver con la iglesia así de que muy pero muy interesante luego este el versículo 20 dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi derecha y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias o sea en este caso en el en el lenguaje de nosotros hoy en día se correspondería correspondería a los pastores más sin embargo recuérdese esta era la iglesia de la ciudad ya que había un solo líder para toda la iglesia que estaba en la ciudad y las siete y los siete candeleros que has visto pues son la iglesia como lo mencionaba anteriormente porque se representan con un candelero porque la iglesia es la luz del mundo o sea la iglesia es que a través de la predicación a través de la enseñanza de la palabra de dios trae luz a este mundo y por eso son representada por estos candeleros sea que una vez más como lo dijo en los evangelios yo dios llama la atención a cada uno de los creyentes cuando le dice ustedes son la luz del mundo y la luz dice no se enciende para ser escondida sino que cuando se enciende se debe poner en un en un lugar donde tenga la capacidad de alumbrar lo más posible así pues dice el señor alumbre vuestra luz y como es que alumbramos pues con nuestro comportamiento con nuestra actitud pero especialmente con el compartir el conocimiento de la palabra de dios es la palabra de dios la que trae esperanza a la gente es la palabra de dios la que la que trae convencimiento a la que a los que la escuchan por supuesto está la actividad la acción del espíritu santo en ello pero somos nosotros usted y yo los encargados de llevar esta palabra de llevar y compartir este conocimiento con todo aquel que nos permita hacerlo por esa razón es bueno que compartamos estos estudios que compartamos esta palabra porque no sabemos cómo dios puede utilizarla o quién puede estar en necesidad precisa en el momento que la escucha por esa razón siempre debemos estar preparados y tener el conocimiento básico de las escrituras porque en el momento de necesidad el espíritu santo puede traerle a la memoria la palabra necesaria para ese momento todo lo que dios ha hecho todo lo que existe existe por la palabra es la palabra de dios la que le da vida a todo también está escrito en los evangelios que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que ha salido de la boca de dios así de poderosa es la palabra del señor y la iglesia nosotros los creyentes dice como lumbreras en medio de la oscuridad de este mundo llevamos esta palabra que dará luz a los que están en tiniebla yo espero que la palabra de dios le haya sido de bendición en este día la próxima semana continuaremos con el capítulo 2 donde comenzaremos con los mensajes que son enviados a cada una de las iglesias dios le bendiga grande y ricamente y espero que la paz del señor esté en su corazón y en sus pensamientos gracias una vez más dios le bendiga